Gladiadores Aztecas de Lucha Libre Internacional Le da la cordial bienvenida el día de hoy A que conozca lo mejor de la Lucha Libre Internacional Aquí en Chicago Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros Y comenzamos Esto es Gali Primero viene el ring Ellos son los jefes de jefe El campeón de halladores Sobrino Azteca Mi nombre y mi fotografía Una vez La van a mirar Sobrino Junior Y a mi es el rodíz Ya se quieren pelear Pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar mucho tanto Y no pienso de dejar de ser puesto Donde yo me la pasó Representing the technical Dreamed of And on to this Destined to bear the jewel crown of Aquilonia upon our trouble From the island of Puerto Rico Bien Y el mandolero ¡Bien! 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 Azteca Junior Y el campeón actual De Gali, Sobrino Haciéndose acompañar de Un Hebre Esta es la estelar de la noche Señoras y señores, ya llegamos Esto, aquí por ahí Vi un, que fue, es un Tarro de basura Un bote de basura, David Y ahora mire El racún allá, el mapache pegándole al tarro Bandolero Va a iniciar ahora contra Azteca, suena la campana Cambia de opinión Al sobrino Azteca Bueno, esto no se abandona Buenas noches, antes que nada Y ahora sí, estamos comenzando por el medio Ven, los jefes Sobrino Junior Fúnebre y el campeón Gladiadores Sobrino Azteca contra Bandolero AMB Y Lord Capture Aquí en Blue Island Visiten Gal y Lucha Libre En YouTube Y Lucha Libre En Chicago Mi nombre es David Ángel Acompañado de Tico Fernández Gracias por acompañar la transmisión Estamos Totalmente Sol Ángel Sol Ártico Aquí estamos En Blue Island Beer Company Cuando ahorita Sobrino Azteca Junior Manda a bandolero Contra las cuerdas Ahí llega Fúnebre Tratando de Incentivar a bandolero Mientras tanto Sobrino Azteca Júnior contra bandolero Oye Hay una buena Guerra de palabras Hasta ahorita Entre el campeón Sobrino Y bandolero Está sonando en las redes A todos Se está haciendo virtual Eso Te digo No se pueden aguantar Ya se están dando ganas Desde hoy Desde la otra semana Ya querían darse con todo Hasta debajo de la lengua Todavía falta mucho De la presente Contienda Puede que haya Un enfrentamiento Entre bandolero Y el sobrino Azteca Que no creo que se vayan A quedar con la gana Bien ahora Sobrino Hablando de sobrino Azteca Pero este es el Junior Se le quita a bandolero Y llega Para darle Madrugarle A Búnebre Y aprovecha A bandolero Y repartiendo A Raimundo Y a todo el mundo Tome, deme Tome, deme Para llevar Y lo Bueno, mañana Es día del Turkey Uy Así que me dijo ayer Nomás que me dio Y me dijo Así le dijo Así Así Con ese Con ese guangoloteo Bien Ah bueno Y mañana lo voy a ver Asadito Ah bueno Está bien Por andar hablando paja Sí, que sabe que me haber dicho Se pasó de lanza Me dijo Ah bueno Está bien Ustedes dos Entienden bien Bien ahora El fúnebre Y está dictando Que quiere A bandolero Pero que no Que quiera Al raccoon A Lord Captures Es la combinación Vuelvo recalco Entre un raccoon Un mapache O suegra Y Solpea Mejor dicho Fúnebre Fúnebre Agarra Entre un mapache Y una rata De alcantarilla De ciudades Lo que lo admiro Yo David No sé AMB Se está enfrentando Hacia el gigante Fúnebre Parece ser Que intimidado No está Semejante Fuerza descomunal Fuerza descomunal AMB Saca para afuera Así como entró Salió Fúnebre Pero también La juventud Digámoslo El resorteo Que tiene AMB Le ganó Al fúnebre Mientras tanto Ahora entró Rodando El actual campeón El sobrino Azteca Saludando al público A enfrentarse A Lord Capture Señoras y señores Que gusto Que placer Tenerlos En la sintonía Oh Miren Que agilidad De Lord Capture Definitivamente Ahorita Haciéndole un tornillo Al brazo izquierdo De sobrino Azteca Se le quita Del camino No había nadie En esa esquina Sobrino Azteca Dice No Está muy rápido Este muchacho Viene El otro lado También le hace Lo mismo Este Racco No Hombre Tico Mientras de un lado Lo que es La agilidad Y la velocidad Del otro Es La fuerza Y el peso Descomunal En una esquina Y la otra Esto Está Totalmente No balanceado Sino como que raro La situación No Véctico No está Completa Bueno Si Difícil Conforme vaya Pasando Los minutos Los segundos De la lucha estelar Del día de hoy Cuidado Cuidado Lord Capture Porque lo están Cazando Y el fúnebre Que no lo escuchen Porque yo no quiero Broncas Bien ahora La tregua La tripleta Está buscando Sobrino Azteca Con Sobrino Azteca Junior Lo guía Hacia la tercera Cuerda Por ahí va A caminar Sobrino Azteca Junior Se tira Desde ahí Un planche Paso Y deja Alma Pache De mala manera Uy Ya salió A Mb Y bandolero Ya está Sino de las suyas Allá afuera Del ring Parece ser Que al centro Están Todos los jefes Galleta Y está sufriendo A Mb Sí Ahorita Bandolero Auxiliando Allá Lord Captures Al otro lado De nuestro palco Va a juego De cuerda De A Mb Pero ahí están Dos codos Fornidos Esperándolo Para tumbarlo A la lona Lo agarra Sobrino Azteca Junior Va a comprar Las cuerdas Ahí Lo somata A seco así Como es que dice Usted es su madre Su madre Sí Viene ahora A Mb Viene Mecedora ¿Qué hacen con él? Se les Delizó Se les cayó Se les cayó Uf Que tiró alguien Un viento Viene ahora Sobrino Azteca Junior Hablando De agilidad Para ser tan Grandototote Tiene una agilidad Tremenda Ahora entra Bandolero Repartiendo Y también Le da el red No te cruces Vieron Viene Bandolero Se lo dije Que se iba a armar La fea Oye Se iba a armar La fea La bonita pues Y no es Betty Si bandolero Si bandolero Si bandolero estaba Chueco Si no Definitivamente Se lo monta El sobrino Azteca En los hombros Jugando De bombero A auxiliar Lo tumba En una quebradora De espalda Viene ahora Fúnebre Un Juan Grande Es Le cayó Encima Bandolero No es que Digamos que Bandolero Tenga Mucha Masa muscular Óyeme Le está diciendo ¿Cuándo? Le estoy diciendo Flaquito Delgado Ah ok En buena forma Viene ahora Cayó Sentado ahí En la segunda cuerda Viene una Una guillotina Cuidado Una guillotina Perfectamente Ejecutada Viene ahora Lord Captures Con un derechazo A sobrino Azteca Junior En cualquier Momento Se arma La fea Aquí Vuelvo y recargo Con la fea Viene Sobrino Azteca Ahorita Con Bandolero Nombre Esto se cree Nombre Nombre Esto está perdido No no Todavía no ¿Qué le pasa? Que no hay nada Perdido Ahorita Sobrino Azteca El campeón Está invitando A Lord Captures Que entre Al ring Bandolero Lo perdieron De vista Después De una buena Amasiada Ok Le dio la mano A Lord Captures Sobrino Azteca El campeón Gladiadores Parece ser Que es un enfrentamiento Que es un enfrentamiento Acá Sencilla Y fácil Y la acomoda Y va al prerristo Para el conteo Y no Otico ¿Qué está pasando? Rompió 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 a la segunda David Simplemente a los dos segundos Rompió Viene ahora Sobrino Le da el tag A Sobrino Azteca Junior Y a Fúnebre Ahí le están Tendiendo la cama Lo querían Agarrar En una soga Pero no Es Sobrino Azteca Que está volando Fuera Por el Intermedio De la segunda cuerda Oye aquí Está entrando Como un frío Cervecero ¿No? ¡Moder vuelo! Y hubo vuelo Al otro lado Pero Así como dio impacto Cuidado Que no le afectó Nada Al sobrino Azteca Señor Y le está dando Con todo En ese filo Del ring Lo volvió a meter Así como voló Entra nuevamente Agarra impulso Para Lord Capture Lo prepara Con las pinzas Y ahora sí Lo acomoda Nuevamente A la lona La batalla Ahorita está Entre Sobrino Contra AMB Continúa La lucha Bandolero Auxiliado Los mata Una quebradora De espalda Tiene que ser Auxiliado Del cuadrilátero Bandolero Porque probó El cemento Duro y frío De Blue Island Beer Company Mientras Tiene ahora Comteo Y Sobrino Azteca Se dio Con el bote De basura Y ahora Le toca A Fúnebre A Fúnebre Y patadas van Y doble patada Que esa que la remete Tremendo Lord Capture Lo está atacando Con todo A Junior Parece que va a ser Todo Combinación perfecta AMB Y Lord Capture Recuperando Lo que se perdió Ganaron 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 La Estelar David Ganaron La Estelar David Menos Bandolero Porque Bandolero Pudo que Ser auxiliado Al Camarino Reca Junior El señor Y el Fúnebre Mientras tanto Bandolero Lesionado Este es el lugar Esta es la pared Que viste Esta es la pared Que viste